Severino Ramos de Andrade, de 49 años, trabaja para la planta de Moema, una gran empresa de agronegocio situada en Sao Paulo, al sudeste de Brasil. A partir de la caña de azúcar, la compañía obtiene alcohol, etanol y azúcar, que sustituyen en parte a la gasolina en Brasil. La combustión del etanol es más limpia que la de la gasolina, por lo que se reduce la contaminación. Pero debido al éxito de su producción, Severino y cientos de miles de personas pueden acabar perdiendo sus empleos. Me estoy haciendo mayor y no tengo una alternativa. Espero poder encontrar trabajo en otra parte. Tadeo Andrade es director en el principal centro de investigación científica y desarrollo. Ningún otro país dispone de tanta tecnología relacionada con la caña. Desde la elaboración al cultivo, pasando por el corte, el transporte y todos los procesos industriales relacionados con la producción del azúcar y el alcohol. Durante la década de los 70, el gobierno militar del país lanzó un programa nacional con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo extranjero. Como resultado, apoyó la construcción de plantas de etanol, ofreciendo a las empresas azucareras préstamos a bajo interés y subvenciones para mantener el precio del combustible bajo. La industria del automóvil se adaptó rápidamente. El uso generalizado ha convertido al país en un líder mundial en la reducción de las emisiones y las importaciones de petróleo. El mercado de los biocarburantes brasileños se está viendo favorecido por el aumento de los precios del petróleo y la urgente necesidad de abordar cuestiones medioambientales. Reflejo de ello es el aumento en un 70% de las exportaciones del etanol del país durante los seis primeros meses del año pasado. Esta es la imagen del futuro. Aquí, en la planta de Moema, el 50% de la recolección de la caña de azúcar está mecanizada. Los tres operarios que manipulan estas máquinas pueden llegar a reemplazar a 60 cortadores. El proceso de mecanización ha llegado. Es algo que nos preocupa a todos, pero incluso los cortadores de caña son máquinas humanas. Somos el principio de todo el proceso. La tala mecanizada también se ve como algo positivo para la naturaleza. Tradicionalmente, la cosecha manual de la caña se apoyaba con la quema de los campos, para limpiarlos de plantas secas. La quema se controla cuidadosamente, pero no siempre fue así. Los incendios contaminan el aire y los que no se controlan pueden llegar incluso a destruir bosques enteros. Con el objetivo de poner fin a esta práctica, los legisladores han fijado una fecha límite. A partir del año 2014, la quema no estará permitida y casi todas las plantaciones de Sao Paulo pasarán a estar mecanizadas. Esto significa que los cortadores de caña ya no volverán a ser necesarios. No hay garantías de que se encuentren nuevos empleos para los cortadores, pero existe el sentimiento generalizado de que el desempleo masivo puede desembocar en el caos social. Ricardo Pereira es el director de la planta de Moema. Necesitamos estabilidad social y tenemos que generar empleo. Esta es nuestra responsabilidad. No es un problema del gobierno y de los sindicatos. Nosotros también tenemos que estar involucrados en el proceso. Brasil espera que en 10 años se doble su producción y eso significaría la utilización de más maquinaria agrícola. Son muchos los que piensan que la introducción del etanol en el mercado mundial es crucial para ayudar a los países en desarrollo a salir de la pobreza. El alcanzar un equilibrio estable entre las cuestiones tecnológicas y medioambientales y el redespliegue de cientos de miles de cortadores de caña suponen un gran reto para la sociedad brasileña. Este reportaje ha sido producido por Jaime Litevsky para las Naciones Unidas.